hola estamos en informática 1 y vamos a iniciar la unidad 3 introducción a python y a la eficiencia de los programas vamos a hablar por el momento de la introducción al lenguaje python python es un lenguaje de programación que tiene podemos digamos reconocerlo por algunas de sus principales características es un lenguaje de alto nivel esto quiere decir si recuerdan las definiciones de la unidad 1 en la que hablábamos que los lenguajes de alto nivel son aquellos que se acercan más a nuestro lenguaje natural y los de bajo nivel eran aquellos que se acercaban más al lenguaje de la máquina del procesador de la electrónica entonces python dentro de los lenguajes de alto nivel es un lenguaje de bastante alto nivel es decir trata de parecerse mucho al lenguaje natural eso también nos lleva a que sea de fácil lectura como es de muy alto nivel entonces es fácil de comprender fácil de leer también es un lenguaje de propósito general eso quiere decir que es un lenguaje que está pensado para hacer programas en ámbitos muy diferentes hay lenguajes de programación que están pensados para con ámbitos específicos por ejemplo el lenguaje javascript que es muy importante ahora es un lenguaje específicamente para desarrollar programas en la web para desarrollar aplicaciones web python es un lenguaje que sirve para hacer programas web pero también sirve para hacer otros tipos de programas y una característica también importante del lenguaje es que es un lenguaje interpretado está diseñado para que sea traducido a través de un intérprete recordemos que un intérprete a diferencia de un compilador es un traductor que traduce el programa línea por línea traduce una línea la ejecuta luego traduce otra línea y la ejecuta y así sucesivamente este es el el logo de python el logo oficial del lenguaje python y es importante decir que el lenguaje fue creado por el holandés guido van rossom en 1989 hace mucho tiempo pero solamente desde el su versión 2 que fue lanzada en el año 2000 empezó a volverse popular y particularmente diría yo ha tomado ya mucha fuerza de un nivel global en diferentes ámbitos de la programación aproximadamente en los últimos 10 años este señor guido van rossom que en la foto aparece con camiseta de google porque retrabajo en google actualmente trabaja en la compañía dropbox para hacer resaltar un poco más la importancia de python pueden ustedes consultar el ranking que hace cada año la i triple e sobre los lenguajes de programación más importantes en nuestra disciplina y aquí les muestro el top 10 de el último año en el que python aparece de primero bueno vamos al grano hablemos de programas en python resulta que un programa en python está compuesto por una secuencia de instrucciones como cualquier programa estas instrucciones son ejecutadas por el intérprete recordemos que es un lenguaje interpretado en una terminal que podemos ejecutar los digamos en una terminal de comandos estas estos códigos que ustedes ven aquí estas instrucciones son lenguaje python es decir utilizan la sintaxis de el lenguaje python recordemos que la sintaxis un concepto que ya habíamos visto son las reglas para un programa válido es decir las reglas de la combinación de los símbolos que definen un lenguaje entonces aquí tenemos una instrucción print una instrucción que le da un valor a una variable y otra instrucción print en la que no solamente se muestra unas letras de manera literal la palabra hay sino que también estamos mostrando el valor de una variable recordemos también que la semántica es entonces el significado de un programa lo que hace una instrucción o un programa hablemos de los objetos de datos resulta que en python a los datos se les llama objetos es el el nombre técnico que se utiliza en el lenguaje python estos objetos de datos entonces pueden ser escalares o no escalares recordemos que un dato escalar es un dato único mientras que un dato no escalar es un arreglo de datos es un dato que se compone de múltiples sub elementos elementos mejor los objetos escalares entonces vamos a hablar primero de objetos de datos escalares son los siguientes con los que vamos a trabajar al inicio del curso el tipo de dato int que es para números enteros por ejemplo el 5 el tipo de dato flot para números reales después les voy a contar porque se llama flot el tipo de datos bool que es para datos booleanos es decir es para guardar información en la que uno solo quiere marcar verdadero o falso esto verdadero o falso y vamos a tener en python algo especial que se llama non 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 que quiere decir nada y representa vacío es cuando el nombre de una variable no tiene asignado ningún dato entonces lo podemos identificar con non representa la ausencia de datos en python las variables son nombres que asociamos o ligamos a los datos a los objetos de datos entonces una cosa es el nombre de la variable otra cosa es el objeto de datos al que está asociado esa variable veamos aquí también otro segmento de código vemos unas cinco instrucciones muy sencillas en las que asignamos valores a las variables veamos entonces si tenemos en la memoria esos objetos de datos que representa cada instrucción entonces si cogemos la primera instrucción dice base o base igual 10 ahí lo que estamos haciendo es asignándole ya aquí no vamos a utilizar la flechita que utilizábamos en los diagramas de flujo para la el operador de asignación sino que vamos a utilizar el símbolo igual simplemente por comodidad así está definido en el lenguaje pero se definió por comodidad como les contaba porque la flecha pues no está en el teclado el igual si entonces ágilmente lo podemos utilizar la variable height se le asigna el valor 3 entonces en la memoria está guardado un 3 y el intérprete le da el nombre height a la variable 3 luego a la variable área le vamos a asignar el resultado de esta expresión que es base por height dividido 2 listo eso nos da 10 por 3 30 dividido 2 eso nos da 15 entonces obtenemos la variable área se le asigna ese objeto de datos después podemos hacer algo como esto y decir que a la variable b le voy a asignar la variable base eso que quiere decir que estoy asignándole otro nombre al mismo objeto de datos eso va a tener implicaciones importantes que las vamos a discutir en la unidad 5 y en otra instrucción yo puedo decir cambiar esa asignación y decir no ya la variable el nombre b ya no está asociado a la variable base sino que está asociado a la constante 8 entonces aparece el 8 en la memoria y la variable b asociada a ese valor los nombres de las variables son elegidos por el programador pero tienen algunas restricciones digamos dos cositas básicas sobre los nombres de las variables primero es que debemos darle nombres a las variables que representen los datos que están siendo asociados a ellas por ejemplo en este código que tenemos aquí tenemos unas palabras en inglés dice base, height, que son base y altura y ustedes podrán deducir por la fórmula aplicada base por altura sobre 2 es que estamos calculando el área de un triángulo entonces esos son nombres de variables apropiados porque nos dicen que relación hay con los datos que se están guardando y porque son nombres cortos tampoco es aconsejable poner nombres muy largos porque se vuelve engorroso desarrollar el programa y nombres pues muy cortos que no dicen mucho se pueden usar a veces pero es mejor poner nombres muy disientes algunas restricciones se mencionan aquí una variable por ejemplo no se puede no se puede bautizar con un número yo no puedo decir a 3 llévele 6 porque resulta bastante confuso yo puedo decir a x3 llévele 6 la variable, los nombres de las variables deben empezar por letras o por el carácter guión bajo guión bajo x3 yo no puedo empezar una variable una variable no se puede llamar 3x listo, esto no se puede ni tampoco en los nombres de las variables puedo usar por ejemplo área es un nombre correcto de variable pero si digo área y uso otro símbolo cualquiera que no sea guión bajo como este o como este o como este ya eso hace que este sea un nombre inválido de variables el intérprete no lo va a aceptar operadores ya en la unidad 2 habíamos hablado de operadores aquí simplemente les recuerdo los operadores porque realmente son los mismos con los que venimos trabajando los clásicos básicos de suma, resta, división, multiplicación les recuerdo la división entera con la doble barra recostada doble slash el operador de módulo la potenciación y muy importante les repito que cambiamos la flecha que usábamos para la asignación la cambiamos ya por un igual las expresiones otro concepto que ya habíamos definido recuerden que una expresión es una combinación de variables y operadores entonces esto que tenemos acá x asterisco asterisco 3 es una expresión esto es otra expresión y esto completo es otra expresión además esta expresión grande es una instrucción completa mientras que esta expresión por sí sola no es una instrucción porque no dice qué hacer con el resultado de evaluar esa expresión hablemos ahora de un tipo de dato que no es escalar es decir un tipo de dato que contiene varios elementos esos son los en este caso los strings o cadenas de caracteres es un tipo de dato no escalar muy utilizado lo denotamos por str en el lenguaje python y utilizamos las comillas sencillas o dobles para representar un literal ¿qué quiere decir eso? veamos si yo quiero almacenar en la variable name la cadena de caracteres ¿cierto? la es una cadena de caracteres una secuencia de letras juan rodríguez el nombre de una persona que por algún motivo necesito almacenarlo en una variable entonces lo hago de esta manera escribo el nombre de la variable el operador de asignación y entre comillas pongo las letras que quiero que hagan parte de ese objeto de datos de esa variable de ese string listo aquí tenemos otro ejemplo en la variable country almacenamos la palabra Colombia y aquí un tercer ejemplo en el que estamos mostrando que también se puede hacer con doble comillas se puede usar comillas sencillas o comillas doble lo importante es que sea consistente no puede ser comillas sencillas aquí y comillas doble acá eso sería un error cuando almacenamos un valor en una variable un valor que está especificando el programador a esto le llamamos literales listo es diferente a cuando si recordamos por ejemplo en diagramas de flujo yo puedo decir ax asígnele el valor 3 esto también es un literal pero yo también podría decir lea un valor que se ingresa para x este es un literal este no es literal porque el valor de x no lo está especificando el programador sino que lo va a ingresar el usuario ese es un concepto importante y algunas operaciones que podemos hacer aquí con las cadenas de caracteres vamos a explicarlos el operador más cuando se lo aplicamos a dos cadenas de caracteres cuando yo digo la cadena name más la cadena country pues ya no es una suma sino que se llama una concatenación cuando le aplico el operador por a una cadena de caracteres y un entero entonces a eso le decimos una replicación o repetición y cuando aplicamos un más entre una cadena de caracteres y un entero es una operación no permitida obtenemos un error al igual que cuando tratamos de multiplicar dos cadenas de caracteres listo el primer caso lo llamamos concatenar el segundo replicar y los últimos dos son operaciones no permitidas no permitidas no permitidas